¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Una noche realmente conmovedora fue la que se vivió gracias a la presentación de Pedro Aznar en el escenario central de Plaza Sotomayor. Sus grandes clásicos y las nuevas propuestas musicales se dieron cita en el marco del tercer fórum universal de las culturas. Valparaíso logró cruzar las fronteras de la espacialidad y se conectó con el artista trazandino de manera especial. Fue un encuentro íntimo donde los miles de porteños se estremecieron con su talento instrumental y su particular tono de voz. Valpo TV tuvo la oportunidad de conversar con Pedro Aznar respecto a sus vivencias en Valparaíso, los desafíos de la música actual y sus recuerdos junto a Mercedes Sosa. Estamos junto a Pedro Aznar, uno de los músicos y artistas más influyentes de América Latina, de los más importantes que hay en Argentina, y que hoy nos visitó acá en Valparaíso en el Fórum Universal de las Culturas Valparaíso 2010. Bienvenido Pedro, muchas gracias, un gran show nos diste esta noche. Muchísimas gracias, un gusto. Pedro, lo primero que te quería llevar es a esta ciudad a la que nos convoca hoy día, Valparaíso. Valparaíso es una ciudad multicultural que tiene muchos orígenes a partir de sus inmigrantes. Esta fue la ciudad o el puerto más importante que tuvo América Latina en el siglo XIX. Pero también hay enraizada una cultura popular muy importante, muy rica, muy saborosa. ¿Cómo ves tú todos estos elementos cuando visitas nuestra ciudad? Es una ciudad que yo disfruto mucho de visitar. Realmente la paso muy bien aquí y precisamente creo que tiene que ver con esa multiculturalidad y con esa temperatura humana tan rica de expresiones de belleza que brotan por todas partes. Es una ciudad que se la ve como que ha crecido de la mano del amor que su gente le tiene. Es una ciudad que se la ve cuidada y regada como una macetita con bellas plantas y bellas flores. En cada balcón hay una maceta con flores. Cada casa se ha tomado, los habitantes se han tomado el cuidado de pintarla con sus colores favoritos y han buscado los detalles. Y es una ciudad que sin ser ostentosa de grandes lujos es una de las ciudades más bellas del mundo. Te quiero llevar a la realización de este fórum. Este fórum es un evento cultural de carácter global porque se piensa en invitar a ciudades y a países de distintos lugares del mundo. Pero también tiene un elemento que es local, que es debatir y reflexionar respecto a la cultura en diferentes localidades, en particular en Valparaíso, dada su geografía en los cerros. ¿Qué te parece este evento de reflexionar respecto a la importancia que tiene el desarrollo de la cultura para también el desarrollo de los países? Es que es fundamental para el desarrollo de los países que fomenten su cultura, que la hagan crecer, que la expandan, que la hagan abarcativa de todas las expresiones culturales que conviven en un país. Y este tipo de eventos me parece que son... Valparaíso es una ciudad patrimonial. Pensándola en una ciudad que mira al pasado, si pensamos en la noción de patrimonio, es una noción de legado o de herencia cultural. Pedro Aznar, ¿cuál es el legado, cuál es el patrimonio que deja Pedro Aznar para los músicos hoy en día? Ah, no lo sé. Eso lo dirá el tiempo. Sí te puedo decir que recibo frecuentemente muestras muy lindas de cariño y muy lindas devoluciones, como se suele decir, de parte de la gente, de otros músicos, de chicos muy jóvenes que me dicen que se han dedicado a investigar tal o cual instrumento, o dedicarse a la carrera de compositores o de cantantes o de musicólogos un poco a través de mi músico. Pedro, antes de despedirnos, uno de los temas más maravillosos que escuchaba que me ha conmodido fue la interpretación que hicieron de Víctor Jara con Mercedes Sosa, Deja la vida a volar. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia para ti en lo personal y como artista también. Ah, fue muy lindo. Recibí un día a la tarde un llamado de Mercedes, que ya estaba en el estudio de grabación, y me llamó para decirme que le encantaba el arreglo que yo había hecho de Deja la vida a volar, y que lo estaba, que lo adaptó y que lo había adaptado y lo estaba llevando de gira por el mundo con su grupo y cantándolo por ahí por todas partes, cosa que me enorgulleció. Y después, pocos meses más tarde, se grabó el disco Cantora y ahí fue que me invitó a que lo cantáramos juntos. Y ahora está saliendo un disco póstumo que lleva ese mismo título, o sea que de alguna manera siento que quedó esa colaboración juntos así con una preeminencia importante, cosa que me pone muy feliz porque yo a Mercedes la admire siempre muchísimo y siento que es un poco mi maestra en muchas cosas. Entonces, es algo muy querido para mí que haya pasado esto. Pedro, queremos agradecerte tu tiempo, el haber estado esta noche acá en Valparaíso, una noche mágica, y esperar que vuelva lo antes posible tus fans y toda la gente, todos los porteños, así lo querrán. Así que muchas gracias por esta entrevista. Yo también espero volver siempre a Valpo. Un restaurante. Una llamada mía, palomita. ¡Avante! ¡Avante!